Si siete veces en el día te dice me arrepiento, le perdonarás. ¿Tiene límite el perdón? No, porque Dios nos perdona sin límites. Y efectivamente un cristiano cuando ve que alguien le pide perdón, sinceramente, ¿eh? Pues claro que te perdonan. ¿Qué significa perdonar? Perdonar significa renunciar a hacer daño a quien te lo ha hecho a ti. Pero atención, perdonar no significa ser tonto. Perdonar no significa decir, bueno, esta persona me pide perdón siempre, pero como va a seguir haciendo lo mismo, se aprovecha de mi fe, se aprovecha de que soy una persona que al final, como les quiero, pues no puedo evitar. Y mirad, el perdón también pasa por la justicia. El perdón también pasa por impedir que la persona que te ha hecho una faena, pues que te la vuelva a hacer. Y si de no, ¿cómo te perdono? Vuelvo a dejar las joyas a la vista para que me las vuelvas a robar. Y pues mira, no quiero que me robes las joyas, te perdono que me las has robado, pero las voy a esconder y no voy a dejar o voy a crear una nueva situación en la que tú me vuelvas a hacer daño. Parte del perdón, por qué no decirlo, es evitar que me vuelvas a hacer daño. Es razonar contigo, decir, mira, por supuesto que te perdono, primero, porque has reconocido lo que has hecho mal. Porque nadie puede recibir el perdón si no reconoce que lo necesita. Pedir perdón con la boca, pero para que sea una postura de comodidad, hombre, es aprovecharse un poco de los demás. Ahora, por tu parte, no sabes cómo va a reaccionar cuántas veces en la familia o con los amigos nos piden perdón los mismos niños, los jóvenes, ay, perdóname, y sabes a lo mejor que lo va a volver a hacer, pero sabes que en ese momento es sincero, sabe que le gustaría no hacerlo y a lo mejor tú le podrías ayudar incluso a superar ese defecto, esa debilidad que te hace daño a ti o que te ofende, pero con justicia. Porque el amor comienza en la justicia. Y el perdón es expresión del amor, es una parte importantísima del amor. Amar a alguien significa respetarlo, amar a alguien significa, por supuesto, intentar comprenderlo, y amar a alguien también significa perdonarlo. Otra cosa es que esa persona ya luego te caiga mal, porque la empatía o las consecuencias, digamos, emocionales de una ofensa, pues te pueden durar muchos meses o incluso años. Hay gente que coge manía a alguien por algo que le hizo y la manía le dura toda la vida. Eso no quiere decir que no haya perdonado, o que le vaya a hacer daño, o que le intente devolver lo que le ha hecho. No, eso sí que es pecado, claro. Pero tener cuidado, ser prudentes, ser educados con esas personas, es muy importante. No podemos vivir el rencor. No podemos vivir alimentando nuestra imaginación diciendo esta persona que mal lo ha hecho, que mal ha sido yo en cuanto pueda, que le estoy aguardando, arrieros somos y en el camino nos veremos, porque eso al final envenena el corazón. Y envenena el alma. Y por eso Jesús dice, perdonad siempre, no pongáis límites al perdón. No os dejéis de orear, pero no pongáis límites al perdón, porque si no al final se os crea un corazón turbio, envenenado, amargado, y eso al final el que más daño va a hacer, eres tú, no el que te ha hecho el daño a ti, sino sobre todo tú, por no perdonarle y por guardar el rencor en tu corazón. ¡Gracias!